Auditoría 2005 es un trabajo supremamente interesante y amplio que muestra cómo ha ido evolucionando la auditoría, primero a partir de un enfoque de revisión, luego a un enfoque de atestación y en este momento un enfoque de aseguramiento. Es una obra dedicada a analizar las distintas auditorías financieras, deja las puertas abiertas para el análisis de las otras auditorías. Es un trabajo completamente actualizado, muestra las diferencias que hay entre las prácticas colombianas, las prácticas estadounidenses y las prácticas internacionales.